soy inevitable Hola chamacos, aquí es su amigo Chico Ruiz en este video les voy a enseñar como hacer el detalle cuando se encuentran con una pipa o un flashing en el sistema de doble pieza sigan viendo en este tipo de teja siempre va a llevar dos flashings, se le llama el flashing primario que es plano al papel verdad y el flashing secundario que es de aluminio y se amolda a la forma de la teja siempre recuerden que tienen que cortar en las orillas redondas para cuestiones de que no lo levante el aire y tiene más forma de cortar el viento otra, antes de poner su flashing píntenlo para que no estén pintando las tejas aquí no hay pedo que pinten el papel que se seque la pintura y que se seque la pintura y que se seque la pintura el primer flashing se asegura con mastic el segundo flashing se asegura con cacking y como no va a entrar se le quita un parazo safety first esta teja de aquí no ocupan clavarla porque está arriba del flashing ok la teja arriba del flashing no la clave porque van a dañar el flashing entiendes y esta teja de todo el mundo no se va a ir porque está atorada con las tejas de abajo entiendes pues ahí está bien tapa esta panza de aquí se pone porque el flashing va en caída y el flashing ese no va a alcanzar a tapar aquí si no se pusiera va a quedar hueco entonces pone esta para que el flashing caiga aquí pero de este lado esta pieza no se pone porque el flashing va a quedar en lomo y va a llegar hasta aquí entienden ahí está la parte de abajo ahora viene el flashing entonces ya que la tienen ahí la tienen más o menos ahí la moldas va a ser de aquí así esto va a ir así y esto más o menos va a ir así ya que tienen esto más o menos lo pueden sacar y vamos a dar aquí afuera y aquí tienen amoldado su flashing más o menos donde va a ir entonces lo sacan otra vez y lo apretan hacia abajo para que entre a presión entonces ahí está el flashing le echan unas gotas de caquen para que tenga donde donde pegar con la teja aquí como no le habían puesto la panza el flashing ya simuló el canal de aquí que no se fue el flashing está haciendo el trabajo del canal aquí si lo pusimos porque como les dije el canal, el flashing no logra hacer toda la curva completa entonces aquí se ocupaba el canal porque el flashing llegó a la mitad entonces si el agua entra aquí va a caer ahí adentro y aquí no porque ya todo el canal el flashing hizo todo el canal ¿si me entiendes hijo? entonces aquí ya le ponemos panza que sigue ya que tenemos eso le ponemos otra tapa aquí va esta tapa y para que no se vea este hueco de la teja que no tiene aquí ¿entiendes? una le podemos hacer el corte de esta pero se va a ver feo ¿entiendes? entonces en ese caso como esta ya simula la teja en este de aquí podemos hacer como aquí va un booster allí quedó el flashing si ven como si ven como se pierde en la teja ya que esta su flashing y antes de que sigan avanzando no queremos regresar ahí va echenle suficiente porque hay muchos güeyes que le echan una embarradita nomás como si lo estuvieran comprando de su bolsa antes de salirse ya lo pintan completo pero ya no pintan todas las tejas alrededor porque ya pintaron la mayoría tenía más unos retoques entonces así queda un flashing ¿viste? ¡Lerr madaf***! ¡Finish it! ¡Soy! inevitable en ocasiones el flashing te va a quedar en medio de la teja más o menos como en el lomo de la tapa ¿entiendes? cuando te coincide el flashing con el lomo te salen los dos canales con el flashing entonces ahí no ocupas hacerle como este que le puse una panza extra ¿ves? un canal entonces si la pipa queda en medio de la teja cubre los dos canales no ocupa las dos panzas de abajo no ocupa las dos panzas nada más ya la que sigue que es esta y esta pero si en uno de los dos lados no cubre no hace todo el canal completo el flashing ahí es donde ocupa la de abajo ¿ok? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Está mejor! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!